¡Viva Saboya! En la vereda de Belandia del municipio de Saboya Una cucharita de hueso me regalaron por amistad En la vereda de Belandia del municipio de Saboya Una cucharita de hueso me regalaron por amistad Y la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió Y como a los quince días en pleno centro de Bogotá Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más Y como a los quince días en pleno centro de Bogotá Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más Y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió Música Mi cédula se consigue y mi libreta de militar Pero cucharita y hueso ya se es bonita, ¿pa' qué pensar? Mi cédula se consigue y mi libreta de militar Pero cucharita y hueso ya se es bonita, ¿pa' qué pensar? La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió Como lo ve Don Gregorio la cucharita donde fui a parar Pueda ser que cuando vuelva me la reponga por otra igual Como lo ve Don Gregorio la cucharita donde fui a parar Pueda ser que cuando vuelva me la reponga por otra igual La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió La china que yo tenía se fue pa' la capital De nada valió quererla pues no quiso regresar La china que yo tenía se fue pa' la capital De nada valió quererla pues no quiso regresar Se fui a pasar unos días, dizque donde una milia Pero también a mi china se la trajo la ciudad Se fui a pasar unos días, dizque donde una milia Pero también a mi china se la trajo la ciudad La vi por última vez la noche de navidad Me dijo que el 27 se iba para Bogotá La vi por última vez la noche de navidad Me dijo que el 27 se iba para Bogotá Dense yo pa' mis adentros, esta no va a regresar Y así es lo que pasa siempre con todas las que se van Dense yo pa' mis adentros, esta no va a regresar Y así es lo que pasa siempre con todas las que se van Dense yo pa' mis adentros, esta no va a regresar Dejo las vacas y el burro, la vereda y el maizal Dejo también mi cariño porque estás en Bogotá Dejo las vacas y el burro, la vereda y el maizal Dejo también mi cariño porque estás en Bogotá Me imagino yo a mi china lo mucho que irá a cambiar Porque también yo lo he visto cuando vuelven por acá Me imagino yo a mi china lo mucho que irá a cambiar Porque también yo lo he visto cuando vuelven por acá Se pintan de arriba abajo y se ponen no sé qué más Cambian desde el caminado y hasta la forma de hablar Se pintan de arriba abajo y se ponen no sé qué más Cambian desde el caminado y hasta la forma de hablar Me imagino yo a mi china preguntando qué será Eso que llaman arepa, mazamorra y revanca Me imagino yo a mi china preguntando qué será Eso que llaman arepa, mazamorra y revanca Me imagino yo a mi china preguntando qué será Eso que llaman arepa, mazamorra y revanca Me imagino yo a mi china preguntando qué será Es lo que llaman arepa, masa morra y revanca De las vacas que mi mamá se dio la maña de criar Tal vez fue la pirinola y la mejor parorteña Tanto que recién parida una porato atazaba Casi sus veinte botellas en la tutuma mediana Y lastime la pirinola, la mejor va que mi mamá Con lo tan buena lechera y vino a parar ahorcada Lastime la pirinola, la mejor va que mi mamá Con lo tan buena lechera y vino a parar ahorcada Cuando me estoy de la escuela, me toca vira para atar Echaba a mi maíz tostado, pa con leche a acomodar Y como la pirinola era moncita y retica Yo me le hacía por debajo y le echaba esa escurridita Lastime la pirinola, la mejor va que mi mamá Con lo tan buena lechera y vino a parar ahorcada Lastime la pirinola, la mejor va que mi mamá Con lo tan buena lechera y vino a parar ahorcada La pirinola, la mejor va que mi mamá Y así como era de buena, pa darle chatutumadas También así era dañina, de mañosa y desregada Mi taita le hacía de todo, hasta la cachimanía Pero esa vaca serpiente, con nada se le atajaba Y lastime la pirinola, la mejor va que mi mamá Con lo tan buena lechera y vino a parar ahorcada Lastime la pirinola, la mejor va que mi mamá Con lo tan buena lechera y vino a parar ahorcada La pirinola, la mejor va que mi mamá Con lo tan buena lechera y vino a parar ahorcada La pirinola, la mejor va que mi mamá Con lo tan buena lechera y vino a parar ahorcada Mi taita sí lo decía, lo repetía cada nada Que lo que era esa berrionda, iba a terminar ahorcada Y así fue suena mañana, la vaca no amaneció Tal como dijo mi taita, la pirinola se ahorcó Y lastime la pirinola, la mejor va que mi mamá Con lo tan buena lechera y vino a parar ahorcada Lastime la pirinola, la mejor va que mi mamá Con lo tan buena lechera y vino a parar ahorcada Lastime la pirinola, la mejor va que mi mamá Con lo tan buena lechera y vino a parar ahorcada la contumani de la pirinola por cristo santísimo dice que arrancase así nomás semejante va cononta ni huema y zapar sin iti tetona la porquería y luego qué diablos estaba buscando para allá que no tuviera pasto en el peladero y antes dice que entre un vallado y orqueteada con la gente y todo para arriba y una vaca y cristo rey que desgracia tan desgraciada esto ni que uno juega y juega compadres para ser tan de malas verdad para mi dios y ahora para conseguir otra ya como tan de barata la hija una vaca eso ni pagándolas a como pida nada con tu maniela pirinolita que diablos estaba buscando esta vaca malnacida ya entre ese vallado ahora dice confundiendo el agua con el pasto siendo ay virgen santísimo un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó el diablito engarrotado dijo que voy a saber a lo mejor fue la diabla la diabla de mi mujer la diabla que estaba oyendo pegó el grito yo no fui no me explico por qué diablos siempre me echa el muerto a mí lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos sino siempre por ahí lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos sino siempre por ahí el diablo sacó la mano la diabla se la escribó ella le dio su mordisco y ella le dio su casnatón ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió pegando tal alarido que en todas partes se oyó que el pobre diablo no hay ya va que decir ni cómo hacer para quitarse de encima la diabla de su mujer entonces con su fuerza le pegó tal empeñón que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó entonces con su fuerza le pegó tal empeñón que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó la diabla estaba en el agua y otro diablo la sacó y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó la diablita engarrotada dijo fue el diablo mayor que por pisarle la cola me tiró de un empeñón y el diablo que estaba oyendo ahí mismo le contestó y eso le pasa por honestidad fue usted quien comenzó se quedaron alegando nunca supe en qué paró porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró y me voy para río sucio al carnaval papita 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 Y yo le dije cálmate, cálmate china querida, pues tuyo tendré que ser, aunque me cueste la vida Y yo le dije chinita, no te pongas tan así, que ya te tengo en la mira para con papas y ají Que ya te tengo en la mira para con papas y ají Por la tarde a la chinita de nuevo me la encontré, y sin más ni más me dijo, a pendejo que es usted Y yo le dije cálmate, cálmate china querida, pues tuyo tendré que ser, aunque me cueste la vida Y yo le dije chinita, no te pongas tan así, que ya te tengo en la mira para con papas y ají Que ya te tengo en la mira para con papas y ají Esta mañana la china purifunda me llamó, dice que me estuvo esperando y yo no y que no y que no Y yo le dije chinita, la verdad que imaginé, que la sufrirá de urgencia y que pena con su merecer Y yo le dije chinita, no te pongas tan así, que ya te tengo en la mira para con papas y ají Que ya te tengo en la mira para con papas y ají Quedamos sin que esta noche con el cándido del gallo, que en el puente del molino la recojo en mi caballo Y ella me dijo chinito, no me vaya a quedar mal, porque si usted no viene, me monto en otro animal Y yo le dije chinita, mejor vamonos de aquí, que ya están listas las papas y también listo el ají Que ya están listas las papas y también listo el ají Por los lados de mi tierra me quiso una chanchirienta Por los lados de mi tierra me quiso una chanchirienta Pero yo salí corriendo, pues no me salí a la cuenta Pero yo salí corriendo, pues no me salí a la cuenta Me quiso una chanchirienta con tal de que la vistiera Que le iba a vestir estando tan chanchiriento como ella Me quiso una chanchirienta con tal de que la vistiera Que le iba a vestir estando tan chanchiriento como ella Cogí por la calle real enamorando muchachas Y detrás la chanchirienta enredada en mis quilachas Cogí por la calle arriba y amércame un empanado Y detrás la chanchirienta que le diera su mascada Y detrás la chanchirienta que le diera su mascada Luego me guste a una tienda y a carán a mí un guarafito Y detrás la chanchirienta que le diera su sorbito Luego me guste a una tienda y a carán a mí un guarafito Y detrás la chanchirienta que le diera su sorbito Se va a atar que el cicatero Que se tenga para avanzar De sequeta chanchirienta no me apañe la celtura Quien después se me hace encargo los siete pesos del cura Ya me estoy como amañando y enjunte mi chanchirienta Chanchirienta pero alegre jodida pero contenta Chanchirienta pero alegre jodida pero contenta Que haremos mi bien que haremos tan chanchirientos que estamos Un tema nuestro chanchirio y un solo chanchirio Que haremos mi bien que haremos tan chanchirientos que estamos Un tema nuestro chanchirio y un solo chanchirio Que haremos mi bien que haremos tan chanchirio Que haremos tan chanchirio y un solo chanchirio Que haremos tan chanchirio y un solo chanchirio Que haremos tan chanchirio y un solo chanchirio Esa mujer me tiene casi loco Vivo pensando en ella a todo instante Pero que gano con tanto recordarla Si ni siquiera me responde al hablarle Pero que gano con tanto recordarla Si ni siquiera me responde al hablarle Mira mujer si llego a enloquecerme Tienes la culpa por ser así conmigo Aunque da tiempo si quieres evitarlo Y bien lo puedes dándome tu cariño Mira mujer si llego a enloquecerme Tienes la culpa por ser así conmigo Aunque da tiempo si quieres evitarlo Y bien lo puedes dándome tu cariño Y bien lo puedes darme tu cariño Y bien lo puedes darme tu cariño Esa mujer se fue pero volvió Y de su amor casi estaba curado Pero el regreso fue como recaída Y ahora me tiene peor de enamorado Pero el regreso fue como recaída Y ahora me tiene peor de enamorado Mira mujer ya que te regresaste Deja siquiera que te cuente mi pena Tal vez con eso descansa esta congoja Y mi cariño por fin tu lo comprendas Mira mujer ya que te regresaste Deja siquiera que te cuente mi pena Tal vez con eso descansa esta congoja Y mi cariño por fin tu lo comprendas ¡Gracias por ver el video! A esa mujer yo no sé qué le pasa Si es que no entiende o no quiere entender Que cuando un hombre, un hombre se enamora Del mismo amor se puede enloquecer Que cuando un hombre, un hombre se enamora Del mismo amor se puede enloquecer Mujer que llevas el nombre de las flores Deja siquiera que te cuente mi pena Tal vez con eso descansa esta congoja Y mi cariño por fin tu lo comprendas Mujer que llevas el nombre de las flores Deja siquiera que te cuente mi pena Tal vez con eso descansa esta congoja Y mi cariño por fin tu lo comprendas Mujer que llevas el nombre de las flores Deja siquiera que te cuente mi pena Tal vez con eso descansa esta congoja Mujer que llevas el nombre de las flores Y mi cariño por fin tu lo comprendas Mujer que llevas el nombre de las flores De aquí para aquí y aquí para aquí Mueve la cola de aquí para allá Y canta un canto que dice así Y canta un canto que dice así Chichirochí Chichirochí Canta mi amigo si tiene frío Chichirochí Chichirochí Canta mi amigo si tiene frío Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Hay un chichiro chio, un amiguito mío Que cuando tiene frío sube a la loma y a la montaña Y en la quebrada llena y se baña Y de piedra en piedra va por el río Siempre cantando chichiro chio Chichiro chio, chichiro chio Canta mi amigo si tiene frío Chichiro chio, chichiro chio Canta mi amigo si tiene frío Chichichiro chio Canta mi amigo si tiene frío Hay un chichiro chio, un amiguito mío Que cuando tiene frío salta la cuerda de nube en nube Baja un poquito y vuelve y se sube Ronda las puertas una por una Luego se esconde por la laguna Chichiro chio, chichichiro chio Canta mi amigo si tiene frío Chichiro chio, chichichiro chio Canta mi amigo si tiene frío Chichiro chichichiro Canta mi amigo si tiene frío Hay un chichiro chio, un amiguito mío Que cuando tiene frío Que cuando tiene frío va por los juncos y pajonales Por los caminos y los trigales Y en las mañanas con el rocío Canta más fuerte chichiro chio Chichiro chichichiro chio Canta mi amigo si tiene frío Chichiro chichichiro chio Canta mi amigo si tiene frío Canta mi amigo si tiene frío Canta mi amigo si tiene frío Chichichiro chio Y es delgadita como una aguja y es pequeñita como un botón Y es delgadita como una aguja y es pequeñita como un botón Mas no me importa porque es invita y es la que reina en mi corazón Mas no me importa porque es invita y es la que reina en mi corazón Ay como se dice, se dice amor, como se llama, se llama amor Y si ella me quiere, pero eso es amor, y si no me quiere, pero no es amor Tienen los ojos como candela porque al mirarme siento calor Tienen los ojos como candela porque al mirarme siento calor Y así es invita la condenada que se ha metido en mi corazón Y así es invita la condenada que se ha metido en mi corazón Ay como se dice, se dice amor, y como se llama, se llama amor Y si ella me quiere, pero eso es amor, y si no me quiere, pues no es saiba A la conversa no hay quien le pueda y es de mal genio como un león A la conversa no hay quien le pueda y es de mal genio como un león Pero le pasa y queda la misma, la misma Silvia que quiero yo Pero le pasa y queda la misma, la misma Silvia que quiero yo Ay como se dice, se dice amor, y como se llama, se llama amor Y si ella me quiere, eso es amor, y si no me quiere, pues no es amor Vive la vida con tal coraje que ella quisiera tenerlo yo Vive la vida con tal coraje que ella quisiera tenerlo yo Tal vez por eso fue que Silvita se me ha metido en el corazón Tal vez por eso fue que Silvita se me ha metido en el corazón Ay como se dice, se dice amor, y como se llama, se llama amor Y si ella me quiere, eso es amor, y si no me quiere, pues no es amor Y si no me quiere, pues no es amor, y si no me quiere, pues no es amor Ay volvió de Venezuela, por fin la amada mía La que me quita el sueño, la dueña de mi amor La que también me quiere, tanto como la quiero Y me dice, José Lido, tuyo es mi corazón Volvió de Venezuela, por fin la amada mía La que me quita el sueño, la dueña de mi amor La que también me quiere, tanto como la quiero Y me dice, José Lido, tuyo es mi corazón Morena, si te quedas, le pediré a mi padre En la casa, en la pradera, y allí te llevaré A vivir del paisaje, tres matas de alcachofa Y una mate, tu grugo, que a la entrada se ve Morena, si te quedas, le pediré a mi padre En la casa, en la pradera, y allí te llevaré A vivir del paisaje, tres matas de alcachofa Y una mate, tu grugo, que a la entrada se ve Pensar que estás ausente, y es algo que no puedo Desprender de mi vida, y el tiempo se me va En esperar el día, que vuelvas a mi lado Para decirme, José, ahora te quiero más Y pensar que estás ausente, y es algo que no puedo Desprender de mi vida, y el tiempo se me va En esperar el día, que vuelvas a mi lado Para decirme, José, ahora te quiero más Morena, si te quedas, le pediré a mi padre En la casa, en la pradera, y allí te llevaré A vivir del paisaje, tres matas de alcachofa Y una mate, tu grugo, que a la entrada se ve Morena, si te quedas, le pediré a mi padre En la casa, en la pradera, y allí te llevaré A vivir del paisaje, tres matas de alcachofa Y una mate, tu grugo, que a la entrada se ve Y una mate, tu grugo, que a la entrada se ve Aunque mis padres saben del amor que te tengo Hay con todo y lo que saben, no pueden comprender Porque las otras cosas son insignificantes Al pie de tu cariño y al pie de mi querer Aunque mis padres saben del amor que te tengo Con todo y lo que saben, no pueden comprender Porque las otras cosas son insignificantes Al pie de tu cariño y al pie de mi querer Morena si te quedas le pediré a mi padre la casa en la pradera Y allí te llevaré a vivir del paisaje Tres matas de alcachofa y una mata de curugo que a la entrada se ve Morena si te quedas le pediré a mi padre la casa en la pradera Y allí te llevaré a vivir del paisaje Tres matas de alcachofa y una mata de curugo que a la entrada se ve Ay, para matar tu ausencia te cuento vida mía Que en una guacharaca y el remedio encontré Y cuando mis adentros se van pa' Venezuela Con una tocadita y me los vuelvo a traer Ay, para matar tu ausencia te cuento vida mía Que en una guacharaca y el remedio encontré Y cuando mis adentros se van pa' Venezuela Con una tocadita y me los vuelvo a traer Morena, si te quedas le pediré a mi padre La casa en la pradera y allí te llevaré A vivir del paisaje, tres matas de alcachofa Y una mata de curujo que a la entrada se ve Morena, si te quedas le pediré a mi padre La casa en la pradera y allí te llevaré A vivir del paisaje, tres matas de alcachofa Y una mata de curujo que a la entrada se ve Trabaja, si te quedas le pediré a mi padre Y una mata de curujo que a la entrada se ve Y una mata de curujo que a la entrada se ve ¡Ahora sí! ¡Oígalo, don Samuel! Preso de pena y dolor, me fui pa' Jesús Marí A buscar a la Rosita, la novia que yo tenía La novia que yo tenía Quise poder olvidar, pero el amor es extraño Como que entre más se quie, todo se vuelve más raro Todo se vuelve más raro El amor es una vaina, muy difícil de entender A veces sale con unas, pero vaya uno a saber El amor es una vaina, muy difícil de entender A veces sale con unas, pero vaya uno a saber Preso de pena y dolor Cuando me di que me voy a verme con la Rosita Nada raro pretendí, solamente una visita Solamente una visita Pero su familia no, pensó como yo pensaba Más bien les quedó sonar, que Rosas se les casaba Que Rosas se les casaba El amor es una vaina, muy difícil de entender A veces sale con unas, pero vaya uno a saber El amor es una vaina, muy difícil de entender A veces sale con unas, pero vaya uno a saber Beso de pena y dolor Porque no hay uno a ver Música No me dijeron al par, pero a mi me dio el estín, por el chingo y los tamales, el pavo y las dos gallinas, el pavo y las dos gallinas Música Yo no hallaba que decir, por todas las atenciones, pero ya me estaba bien, con cuetes y voladores, con cuetes y voladores El amor es una vaina, muy difícil de entender, a veces sale con unas pero vaya uno a saber El amor es una vaina, muy difícil de entender, a veces sale con unas pero vaya uno a saber El preso de pena y dolor Música Pensar que a tiro me vi, y todo por esa gana, de verme con la rosita, la que se fue madrugada La que se fue madrugada Para bien o para mal, cada quien cogió su vida, ella se quedó en su tierra, yo me fui para la mil Yo me fui para la mil, para la grita El amor es una vaina, muy difícil de entender, a veces sale con unas pero vaya uno a saber El amor es una vaina, muy difícil de entender, a veces sale con unas pero vaya uno a saber El amor es una vaina, muy difícil de entender, a veces sale con unas pero vaya uno a saber Cierta flor fue la primera, y una rosa la segunda Cierta flor fue la primera, y una rosa la segunda De la flor que del recuerdo, con la rosa estoy en punta De la flor que del recuerdo, con la rosa estoy en punta Mi rosita rosa, rosa, no me vayas a salir Como esa flor tan hermosa, que tanto me hizo sufrir Mi rosita rosa, rosa, rosita la de las cartas Nunca pensé en conocerte, por medio de una baraja Rosita rosa, si tú me quieres, como yo te quiero a ti Es fina, si es que las tienes, no te las quiero sentir Es fina, si es que las tienes, no te las quiero sentir Mi rosita rosa, mi rosita rosa, no me vayas a salir Como esa flor tan hermosa, que tanto me hizo sufrir Mi rosita rosa, rosa, rosita la de las cartas Nunca pensé en conocerte, por medio de una baraja Rosita rosa, cuando te ausentas, me agarra a tal confusión Rosita rosa, cuando te ausentas, me agarra a tal confusión Que no sé si estoy enfermo, o si son cosas de amor Que no sé si estoy enfermo, o si son cosas de amor Ay rosita rosa, rosa, no me vayas a salir Como esa flor tan hermosa, que tanto me hizo sufrir Ay rosita rosa, rosa, rosita la de las cartas Nunca pensé en conocerte, por medio de una baraja Rosita, si no regresas, como bien lo prometiste Deberías no haber venido, a dejarme solo y triste Deberías no haber venido, a dejarme solo y triste Ay rosita rosa, rosa, no me vayas a salir Como esa flor tan hermosa, que tanto me hizo sufrir Ay rosita rosa, rosa, rosita la de las cartas Nunca pensé en conocerte, por medio de una baraja Como esa flor tan hermosa, que tanto me hizo sufrir Si ya supiera la fuerza de su mirar Comprendería el mal de mi corazón Si mal hiciera tantico de mi querer Se me saldría un poquito de mi dolor La coscojina me da como por llorar Como queriendo olvidar esta pena y este amor La coscojina me da como por llorar Como queriendo olvidar esta pena y este amor Y si supiera lo duro que fue callar Por tantos días de fuego de mi pasión Comprendería la tristeza que me da Cuando el recuerdo se mete en mi corazón La coscojina me da como por gritar Para poder aliviar esta pena y este amor La coscojina me da como por gritar Para poder aliviar esta pena y este amor Si ella supiera lo duro que fue para ti Habiendo estado tan cerca de su querer Comprendería lo triste que es un amor Que cuando nace ya se tiene que perder La coscojina me da como por reír Pretendiendo confundir esta pena y este amor La coscojina me da como por reír Pretendiendo confundir esta pena y este amor Así es la vida pues todo vino a pasar Tan de repente que de pronto me sentí Como embrujado por esos ojos de sal Que me han tenido casi a punto de morir La coscojina me da como por pensar Como hacer para olvidar esta pena y este amor La coscojina me da como por gritar La coscojina me da como por pensar Como hacer para olvidar esta pena y este amor La coscojina me da como por pensar La coscojina me da como por pensar Como hacer para olvidar esta pena y este amor De todos los animales se fueron a una promisa De todos los animales se fueron a una promesa El perro tocando triple y el ratón la pandereta El gato tocando chucho y el armadillo trompeta El gato tocando chucho y el armadillo trompeta El perro tocando chucho y el ratón la pandereta El perro tocando chucho y el ratón la pandereta El perro tocando chucho y el ratón la pandereta El perro tocando chucho y el ratón la pandereta El perro tocando chucho y el ratón la pandereta El perro tocando chucho y el ratón la pandereta El perro tocando chucho y el ratón la pandereta El perro tocando chucho y el ratón la pandereta El perro tocando chucho y el ratón la pandereta El perro tocando chucho y el ratón la pandereta El perro tocando chucho y el ratón la pandereta ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!